Simbólicamente, estos efectivos representan a miles de oficiales, suboficiales y soldados aeronáuticos de la clase 63 que con valentía y honor combatieron en el sector de conflicto de Malvinas. Honramos su presencia en esta conmemoración, con este fuerte aplauso a aquellos que nos dejaron páginas llenas de gloria dicen presentes los veteranos de Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina Merecido homenaje a todos aquellos que hoy nos dejan estas páginas de historia de voluntades inquebrantables llenas de reconocimiento, heroísmo, amistad Ellos son los veteranos de nuestra querida Fuerza Aérea Argentina defender la patria ayer, hoy y siempre Por su justo homenaje a aquellos 55 héroes que ofrezcaron su vida por la patria en el conflicto del Atlántico Sur y que por su esfuerzo, dedicación, posibilitaron el permanente engrandecimiento de nuestra habitación nacional Ahí está el aplauso Cálido aplauso A quienes sustentan las alas de la patria Para ellos, veteranos de la guerra de Malvinas Por ellos, por todos nosotros ¡Viva la patria! ¡Viva! Quienes integramos la Fuerza Aérea Argentina Continuamos hacia el futuro enalteciendo los valores que nos hicieron grandes en espíritu y esencia velando siempre por los intereses vitales de la nación Hay 55 héroes que descansan en un panteón lleno de universidades hombres que ofrezcaron su único tesoro la vida tan solo por no tener más Estos son los hombres de la Fuerza Aérea héroes por siempre que en el más allá hoy visten honrosos un celeste y blanco celeste del cielo y blanco de paz Son hombres gloriosos que la patria honraron en prueba absoluta de amor y lealtad dándole su ofrenda sin custodiando un sello sublime de argentinidad Porque solo ellos, hombres de mi patria pudieron brindarle a su pabellón algo tan preciado, tan caro y supremo como su existencia y su corazón Dios guarda hombres que entregaron tanto dentro de su cielo con satisfacción porque quien le brinda a la patria la vida le entrega al supremo la prueba de amor Aquí están los veteranos de guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina Hoy Sus almas vuelan junto a los que vuelan Aquellos y están junto a ellos al aterrizar Siempre van al lado de sus camaradas saliendo y llegando como tiempo atrás Mártires heroicos de la Fuerza Aérea en nuestras memorias por siempre estarán Veteranos de guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina La Fuerza Aérea Argentina vigila y controla el espacio aéreo contribuyendo a la defensa nacional Y desde su creación mantiene firme el compromiso de proteger el cielo argentino Más de 100 años vigilando y controlando el espacio aéreo Defender la patria Ayer, hoy y siempre Fuerza Aérea Argentina Fuerza Aérea Argentina A todos los que estuvieron presentes en aquel momento Y continuamos con los fuertes aplausos para recibir a los héroes de Malvinas de la Armada Argentina Tenemos ante nosotros